Música Música Cinco, cuatro, tres, dos, uno Música 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 2 Ey Woo I've never thought this would happen No, 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 no You changed my world and now You turned my crown into a lie I just want you to know That I'm very good If you were You are ¡Segundo round! DJ Frank en la casa Y ahorita China en la pista Paradise Battle 2017 Coco Maya Bien, no olvides la presencia de las damas el día de hoy 5 4 3 2 1 ¡Vámonos! Y ya Lo mejor, lo mejor Vámonos, presión Eso, papá 5 5, 4, 3 2 1 Ya Bien, del bando, un aplauso ¡Woo!